Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Hey! ¿Qué pasa manda de bienes a Reventoroboon? Estamos en Falcon BMS y hoy vamos a hacer un vídeo un tanto especial Va a ser una navegación Takan Esto es como en antaño, o sea, esto no lo voy a usar nunca Pero bueno, existe y se puede hacer y ya que está, pues bueno Despegamos de la base de Fukuoka, ¿vale? Ahí veis, ahí, al fondo del mapa, veis abajo del todo Y bueno, pues no he pensado exactamente que base aterrizar Pero vamos a aterrizar en bando azul, ¿no? Simplemente nos vamos a ir a tomar por saco Pero, no sé, pues nos podemos ir aquí ¿Cómo se llama este? ¿Equimado internacional o...? Kimpo Airbase Runway Chu Bueno, pues Kimpo Airbase, vale Entonces... Hay que planificar la ruta Takan, ¿no? Entonces lo primero, un WPDI Planner Si es verdad que lo podíamos hacer aquí Pero vamos a verlo Takan aquí, ¿vale? Pues sí, podríamos ir buscando piernógrafos, tal Pero bueno, tenemos el WPDI Planner Que es una herramienta magnífica Yo tengo el mapa aquí en white Para que se vea un poquito más Y si le dais a South Vortac Pues nos aparece los Takan, perfecto, ya está Bueno, pues mira, ¿qué Takan estoy? Estoy en Fukuoka Vortac, ¿vale? Fukuoka Vortac, que vamos a empezar a apuntar Takans Si no se nos cae el lápiz Y si nos rompe la mina, mejor Bueno, pues Tenemos Fukuoka Vortac Nacemos en el 57X, ¿vale? Así que es importante esto, 57X Y quiero acabar... ¿Este quién es? Hemos dicho Kimpo, Po Kimpo 83X y acabo en 83X ¿Vale? Perfecto, entonces Empezamos desde Fukuoka Airbase Vamos a activar la Mesure Tool Es algo de Fukuoka Airbase Ahí tienen las coordenadas Y yo creo que me voy a ir a este otro círculo grande ¿Vale? Vamos a buscar círculos grandes Así que... Un sitio donde Converhan Converhan Los dos círculos grandes Son aquí Esta delta de aquí, ¿no? Pues me voy a ir aquí Mismamente aquí En medio ¿Vale? Eso me da un rumbo de 327 Así que según despegue Tengo que irme a 327 grados ¿Vale? Y la distancia Pues hombre Yo sé que voy a recorrer unas 120 millas Más o menos ¿Vale? Eso me daré igual Pero si queréis apuntar Pues la apuntáis ¿Vale? Perfecto Pues después de este Takan Evidentemente por narices Tengo que irme a este otro Takan circular grande Ganwon Bortak 103 Ganwon Bortak 103X también evidentemente Y de aquí La idea es pasar directamente Hemos dicho Que vamos a ir aquí ¿No? A Kimpo Bortak ¿Vale? Pues coger una ruta línea recta Hasta Kimpo Bortak Que sería hasta ahí ¿Vale? Y eso Vamos a ponerlo aquí Medimos Pues Clic aquí Y me voy Pues por aquí Al sur de este Bortak Que es el de Kimpo Bortak Me voy al sur de ese Bortak Vale ahí Entonces aquí ya sí me importa la distancia Ah bueno mentira Nosotros sí me importaba también 120 habíamos dicho 120 Claro que me importa la distancia Se me ha colado ahí No sé No sé No sé qué he pensado Me importa la distancia porque es un punto Takan No es otra cosa Entonces Radial 255 255 Punto de rodea 123 123 Esto me implica volar alto ¿Vale? Cuando son 120 de distancia O vuelas alto O como vueles a 10.000 pies Una mínima montaña te quita el Takan ¿Vale? Pensé que va a ser más rata Más larga la ruta Y va a ser más emocionante Pero hemos visto que no Que no va a ser tan emocionante Entonces Lo mismo si me voy a Sunan Va a ser más divertido Me voy a Sunan No, entonces ese punto no me sirve Porque no converge O sea, os dais cuenta ¿No? No converge aquí el puntito Vale Cambiamos datos Cambiamos datos Señores No pasa nada Nos vamos a este punto de aquí Que aquí sí convergen Lo único que la goma no me la he sacado No pasa nada Lo tacho Como de antaño Entonces así 279 279 120 Pues nos ha gustado 120 ¿Eh? Estamos ahí anclados a 120 millas Y después ya selecciono Sunan Vortax Que es 51 51 X Y aquí pues Si no Aterriza en Sunan Mismamente Es que me gustaría Mira vamos a aterrizar en esta base de aquí Ya está En la de Ojin Vale Y me voy a ir a Sunan Vortax Al radial porque tiene Si no nos mola esto Hacer Y me voy a ir a aquí A este punto de aquí Vale Que esto es el radial 76 Perdón 177 177 Y ahora sí 77 millas Venga Redondeamos un poquito Porque si no Nos tiramos ahí siempre de 120 No puede ser Y ahora sí Nos vamos a ir al Takan interesante De esta base De No lo veo con los puntos Así que os apago ya Ya me da igual Ojin Vortax Que es 58X 58X Que es aterrizar Vale Tiene un rango de 35 millas Y Ojin Vortax 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 sí vale pues la pista 28 290 realmente 289 pistas sólo tiene una pista no izquierda ni derecha no será la base rola esta no está la que sólo tiene una pista vale perfecto pues aterrizamos ahí del tirón así que bueno vamos a hacer eso nos metemos en vuelo y vamos a volar esa ruta bueno pues ya estamos aquí en cabina estamos listos para despegar y vamos a configurar primero pues atacan tengo un tutorial magnífico el tagán por si queréis configurar los 57 x hemos dicho transmitir recibir poco es terrestre rumbo 327 así que curso 327 perfecto pues ya está y hasta la milla 120 así que bueno se queda el cuaderno el fijaos el peso que tengo ahí tengo 17.000 libras soy una vaca gorda vale es una vaca muy gorda así bueno pues combustión hay nuestras luces fijaos la simetría poquita vale en poca simetría pero el avión hay que cuidarlo que se nos pira de madre hoy vale ahí y hemos despegado su tren tranquilamente bueno lo siento chicos lo siento pero eso será en otro lado vale así que bueno me voy a uniforme 6 hoy procedimientos de torre hemos visto que ninguno vale white point pues tampoco ninguno que remedio vale ya llevamos velocidad más que de sobra pues nada para la derecha vámonos vamos al radial 327 podríamos sobrevolar nuestra base para irnos justo en el radial pero tampoco me hace falta tanto nada más que hoy requerimos volar alto requerimos gastar poco combustible así que nada chicos va a ser un vuelo de 22 horas y media vamos a hacernos media corea bueno pues yo creo que ahí fijaos si el tagán está en la base pues hombre me voy a alinear en cero coma no lo malo que tiene el bueno lo malo el día que se hizo el f16 pues era así estaba bien inventado pero luego si vas conociendo el harrier va conociendo el f18 por el dc se más que otras cosas no pues vemos que sólo tener este instrumento aquí pues si da un poco a una poco de ambigüedad poquita porque si sabes leerlo no pasa nada pero en el harrier f18 en la pantalla del hsd es magnífico porque esto el curso también te lo pone no entonces es como qué maravilla tienes como la ruta pinta también no tiene ni que pensar no como aquí que tiene que decir bueno pues voy para allá voy para mirar ya está alineando así que va a empezar levemente izquierda y vamos a ir corrigiendo para irnos en nuestro radial y pues casi casi o lo cuadro cuando la primera lo hemos cuadrado a la primera perfecto bueno pues no tengo que ir en 3-3-0 tengo que ir en 3-2-7 así que 3-2-7 un poco más para la izquierda desmedido me desplazo un poquito para allá y ya el ascenso pues hombre no vamos a hacerlo tan rápido que no es que soy muy vaca soy una vaca voladora bueno este primer atacan no va a haber problema porque esto es todo está todo despejado pero así hay que volar alto la cuestión que siempre se confunden muchos cadetes que he enseñado yo me acuerdo que les hacía siempre lo mismo les hacía siempre lo mismo porque como hay que saber leer bien ese instrumento saber si vas o vienes la flecha de desde pues yo ahora sí que estoy en el radial correcto en el radial 3-2-7 porque estoy en desde hacia abajo y el curso hacia arriba si estas dos flechas miras en el mismo lado no sería el radial correcto vale entonces bueno ups lo que descubierto una tecla y oculta bueno se me cae una viola un poco a la derecha por culpa de ese pod así que pero claro imaginaos que estoy en una ruta de navegación de mil millas porque me voy a hacer un solo flight o alguna alguna cosa guay en aquel aeropuerto todo es claro me tengo que pegar esta pedazo de ruta tranquilamente entonces bueno que hace un piloto cuando vuela tan largo primero habermeado antes de despegar cosa que no he hecho pero no tengo ganas de mirar por el momento y después pues hombre a día de hoy tienes el móvil tienes el whatsapp piloto automático pues ya sabes una vez que es a tu altura tranqui 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 pues haciendo eso bueno 1013 sería recomendable ponerlo aquí que ya hemos pasado estamos ya en el sitio estándar del mundo me había aparecido una explosión ahí pero tengo que seguir timando un poco fija lo que hace un pilón y y y Gracias por ver el video 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 Bueno pues más o menos me voy acercando Lo mismo me acerco muy muy lento Bueno vamos a dejarlo ahí Y a ver que tal nos acercamos Y nada ángeles 34 Fly level 342 Y a ver que tal nos acercamos Y a ver que tal nos acercamos Y a ver que tal nos acercamos Bueno pues hemos perdido señal a 79 millas por ahí Así que estamos un poco fuck it ahora mismo Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Y encontramos el siguiente Taka porque si no 51x O menos mal estamos dentro de 51x Así que pasamos al siguiente radial 177 Uy lo hemos perdido también este Estamos al límite Estamos al límite Al menos hemos visto que está hacia delante Así que vamos a quedarnos aquí Fijaos que estoy a 140 millas Estoy en ángeles 37 Y lo estoy perdiendo O sea Vamos a aguantarnos aquí Y en este caso Pues tendríamos que ir mucho más para la izquierda Pero no quiero irme para la izquierda Porque Quiero irme a 77 millas Y estoy perdiendo Taka Así que Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Que es lo mejor que podemos hacer Bueno pues estando a 111 millas Yo creo que Si puedo empezar a irme Para la milla 77 Así que vamos a Más que para la milla 77 Para el radial Que quiera decir A 177 Vamos a ver si vamos Si es lo que hay Bueno pues casi se podía decir Que estamos Estamos a 88 millas Y el radial todavía no ha llegado Así que tengo que empezar A poner este hombre Para no acercarme Mucho más Bueno pues ahí llega Estamos ya alineándonos Con el radial 77 Un poco pasado a millas Pero bueno No pasa nada Así que nos vamos al último Takan 58 Y queremos aterrizar en la pista Tenemos lectura Perfecto La pista 29 Así que curso 28 Ahí será el curso Ah pues mira ya está Así que bueno Aquí ya directamente Si vamos a quitar el piloto automático Así que piloto automático Fuera Meto a idle Y aquí voy directamente al Takan Mira Estoy justo encima del agua Que bonito Así que bueno Tenemos la pista en frente Haremos un patrón Ya que hace buen día Y vamos a No voy a agarrar en combustible Fijaos que 10.000 libras ¿Qué teníamos? 17 17.000 libras Pues hemos gastado 7.000 libras de viaje Bueno No sé Está bien Un poquito más para la izquierda Y detrás de esa montaña Estará Estará Porque si está a 22 millas Tiene que estar detrás de esta montaña La base Perdón De esta montaña De esta nube Como siempre Detrás de una nube ¿Sabes? Voy a Mac 1.10 En potencia militar Vale O sea A más in Más ingreseta Boom Un poquito más para la izquierda Si quiero estar perfectamente alineado Pero bueno Me da igual Si voy a hacer un patrón Si tuviese el ILS Pues lo mismo Me lo pensaría ¿No? Pero Pero si ILS Pero de todas maneras Estoy haciendo patrón invertido ¿Qué voy a hacer? Si estoy haciendo patrón invertido ¿Vale? Porque si quiero Quiero aterrizar No Quiero aterrizar La pista 28 La pista 29 Entonces voy bien ¿Vale? Que es el problema De leer este instrumento En el F-16 Que para aterrizar Está bien así En todas las flechas Y mirando al mismo sitio Pero para Para navegar No Para navegar punto a punto No Bueno 10 millas 10 millas Alguien ve la base 10 millas Debe ser esos puntos De allí ¿No? Ah no Eso es una Una casa Ah Mira La pista está aquí A la izquierda No Lo hemos visto Que chetos somos Efectivamente La pista está a la izquierda ¿Vale? Hemos metido ahí de zoom Teníamos algo blanco Pero no Estaría bien que algún día Fall con las luces Oh mira Ahí se ve un poquito la luz La luz de la pista Un poco Se verán un poco mejor Las luces ¿Vale? Pero bueno No le podemos pedir Tanto a este motor gráfico Es lo que tenemos Y así lo jugaremos Pues estoy un poco Para la izquierda Un poco bastante El palo este De la del DME No se une Ni para atrás Mira Ahí va La pista Perfectamente Y ahí está El palo Alineado Perfectamente Pues aquí Estoy un poco A la izquierda Y fíjate Estoy un poco A la derecha De la pista Y bueno Pues no Ignoramos Ya El este Vamos a hacer Un patrón Lo ignoramos Porque evidentemente El Takan Estará por ahí Situado en algún lado ¿Vale? No está encima De la pista Por eso hay que siempre Pasar al ILS Y vamos a hacer Nuestro patrón victorioso Aquí Hacemos nuestra Acrobacia Uuuuuh Cuidado No romper el avión Que tenemos mucha carga Y nos sobra combustible Nos sobra un montón De combustible O sea Cuidado con eso Cuidado con eso Que hay que aterrizar Hoy bastante rápido ¿Por qué? Si no Si el tren ya de por sí Es en déble Pues Formas aún Si el tren ya de por sí Si el tren ya de por sí le hago el tren abajo perfectamente miramos aquí para final sin torre ni nada aquí nos han dicho que la pista nuestra la red este es reventor one que estoy aterrizando vale por si no me has visto pasar por encima de pista más que nada pues si no estabas atento vamos un patrón que lo hemos clavado aquí a base de hacer el chorro y bueno pues vamos aquí a ver si aterrizamos nos sentamos cómodamente abrimos un poquito el aerofreno porque ya que lo tenemos pues nada que nos frene muy un poco si voy un poco ya lo estáis viendo que voy un poco ahí el ángulo de ataque bueno nos vamos a los tres grados buenos poco de la mouth y boom y hemos reventado el tren y bueno dicen que un poco de aero baking siempre viene bien no es yo creo que el aeroblick y funciona un poco mal en bms pero bueno dicen que funciona yo no veo que funcionan perfectamente boom hay tremenda hostia que se da cuando pierde su tentación y bueno pues vamos para la derecha un poco y banda fría izquierda y no puede haber por aquí una salida no voy a salir por el cp hombre no voy a hacer tan pachanga al vuelo y bueno es una navegación atacan es algo súper antiguo súper viejo no muy económicamente recomendable por el combustible vale pero se llega a los sitios efectivamente se llega a los sitios vale como habéis visto así que es bueno saber usar el tacán podríamos navegar atacan atacan pero eso sería aún más largo gastarías aún más combustible y bueno podéis hacer intentar hacer esta misión esta misma misión ya habéis visto al principio el vídeo habéis visto que yo llego con 9.900 libras vale pues a ver si podéis hacerlo más económico vosotros el vuelo por ejemplo no intentar hacer el vuelo más económico que yo hay un reto correcto hay un reto en bms tiring 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 claro que lo mismo os tiráis 12 horas volando si queréis hacerlo aún más económico sabes con volar más lento se consigue que ha ido a más 90 un buen rato pues ahí lo hemos clavado lo hemos clavado sí juegue que sí lo hemos clavado lo hemos clavado tanto que no tenemos ni ruedas hacía mucho que no había yo este bug de que no había ruedas hacía muchísimo que no veía el bus de no tener ruedas que curioso bueno pues nada y existe este bus está conocido pero no sé por qué ha aparecido hoy así bueno chicos este ha sido el vídeo os reto os reto a que hagáis la misma ruta tenéis al principio los tacanes sólo tenéis que llegar aquí con más de 10.000 libras vale y poner los comentarios a ver quién gana entre los otros a ver si hay pique ahí quién hace este atacan más óptimo vale así que como siempre digo suscribiros dale y ser felices no te siempre voy a comentar compartir chao chao no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos